Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de combo de estándar. Bueno, sí, es una Big Red, es un mazo de control, pero lleva un pequeño combo incorporado de tres cartas con el cual haces 20 daños a tres objetivos distintos. Y es un combo con crepitar con poder. Una de las míticas más llamativas de Strixhaven, la verdad sea dicha, tiene un coste complejísimo y un texto que tienes que leer dos o tres veces antes de entenderlo. Y básicamente os lo resumo. Si pagas 5 de maná, hace 5 de daño a un objetivo. Si pagas 8 de maná, hace 10 de daño a dos objetivos. Si pagas 11 de maná, hace 15 daños a tres objetivos. Y si pagas 14, y ese es el punto, si pagas 14 de maná, haces 20 de daño a tres objetivos distintos. Eso es un poco el resumen, el desglose de los costes. ¿Cómo juntamos 14 de maná? Este mazo lo puede conseguir de quinto turno, ¿vale? Quinto turno puedes combar. Sin embargo, si no combas, tampoco pasa nada. Es un mazo de control. Es un mazo de control en el cual puedes dominar al rival a base de Iras de la Tormenta, Giganta Plasta Huesos, Simulacro Solemne, Tomo Pierdementes y Ugin, fundamentalmente como Win Condition. Un montón de tierras para controlar la partida, para matar criaturas y para matar al rival con Yermos Reptantes también, ¿vale? Pero lo que mola, la idea sería ganar con el combo. ¿Y cómo funciona el combo? Muy fácil. Enseñar con el ejemplo, ¿vale? Un instantáneo que cuesta 2. Copia tu siguiente instantáneo de conjuro. ¿Cuál vas a copiar? Vas a copiar este. Azaña en Ferrorisco, que da 7 de maná. 7 y 7, 14. Tienes 14 de maná y lanzas Crepitar con poder de 14 de maná, que hace 20 de daño hasta a 3 objetivos distintos. Puedes elegir hacerlo a un solo objetivo o incluso a 0. No tendría mucho sentido, pero la idea sería hacerlo como mínimo a un objetivo al rival para ganar la partida. Un par de mordidas heladas para defenderte, junto a los Gigantes Aplasta Huesos y las Iras de la Tormenta, y tienes una Big Red, una Mono Red de control, con un pequeño combo incorporado que te puede dar la victoria automáticamente, ¿no? El mazo no es bueno, no es bueno, ¿vale? Es un meme de que, de hecho, lo estuve probando en directo y nos costó mucho ganar alguna partida. Algunas ganamos, pero muy pocas, ¿no? Así que no lo montéis pensando, ah, con este mazo voy a ganar un montón de partidas, ¿por qué no? Lo más probable es que perdáis la mayoría. Pero la ocasión en la que te salga el combo vas a disfrutar de lo lindo. Bueno, tenemos una mano bastante buena. Tenemos una mano bastante buena y no tiene nada del combo, pero desde luego es muy defensiva. Aunque el mazo tiene, el rival juega un mazo de Jorion. Es lo peor que podíamos ver delante. O sea, la peor de las cosas que podíamos ver es un mazo de Jorion. Porque no tiene que hacer nada. Él simplemente tiene que llegar a sus 7 de maná a hacer ultimatum y ganarnos. Y nosotros no podemos evitarlo. Bueno, tenemos una opción y es buscar el combo nosotros antes de que él lo encuentre. Pero eso es muy complicado. Siendo realistas, no creo que lo vayamos a conseguir. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y encima lleva coacción de base. ¡Ay, Dios! Nos va a quitar el tomo, lógicamente. Pues el tomo era crucial. El tomo era crucial precisamente para conseguir eso que os estaba comentando. Para intentar buscar las piezas del combo y combar nosotros antes de que nos convengan a nosotros. Pero bueno, lástima. Nos ha tocado una Sultai Jorion, que tiene narices, estar jugando en partida mixtos a una Sultai Jorion con coacciones de base. Bueno, tenía que pasar, ¿no? ¡Uh! Ya tenemos una de las piezas del combo. Además ha salido él, lo cual nos da desventaja de tempo. Pero bueno, no es lo más grave que podríamos llegar a ver. Él nos espera el combo, supongo. Él lo que ha visto hasta ahora es una Big Red, una Monored de control. Pero no he visto nada de combo. Entonces, ahí me quedo más tranquilo. Ya nos sobra una canción en Ferrorisco. Yo voy a atacar, él va a bloquear. Porque él no tiene que hacer nada. Él solo tiene que aguantar hasta que consiga juntar 7 de mana a hacer ultimátum. Y con ultimátum es Insta Win. En fin, ¿es un error? Pregunto. ¿Es un error que exista ese ultimátum y esas cartas que permiten que el ultimátum sea un combo de una carta? Porque en el fondo si lo pensáis, el mazo de ultimátum, el mazo Sultai, o sea, azul, verde, negro de control, es un mazo de combo de una carta. Juega ultimátum, el ultimátum emergente es el Sultai, y te gana automáticamente y ya está. Solo con jugando una carta, ¿no? Es que he leído bastantes opiniones por ahí de jugadores profesionales que estaban discutiendo ese asunto. A mí, si me bloquea, yo quiero robar. Si me bloquea, por mí encantado. Es más, le vamos a matar el bicho con la mordida helada. Sí, bloquearse, claro. Perfecto, lo que queremos es buscar el combo. E intentar ganar con él. Hombre, que si queremos robar, pues claro. Otra tierra. Pues nada. Simulacro solemne. Realizamos la acción, buscamos otra montaña. Será por maná, ¿verdad? Le matamos el cultivador. Más que nada para que no haga Jorion y lo sac y luego lo va a meter y saque más ventaja de cartas con este cultivador de Cuandrix que nos acaba de hacer un... Bueno, no es un 3x1 porque nosotros con el simulacro también hemos hecho 3x1. Hemos compensado una cosa con otra. Y contra él, la mordida helada no vale para nada. Estamos robando muchas tierras. Demasiadas. Obviamente creo que la jugada es activar esto. Lo que estoy planteándome es si gastar una hazaña en Ferrorisco para sacar más maná. Tendríamos, si pago 4, 7... Yo creo que sí merece la pena, ¿verdad? Saco aquí maná. Esto maná, maná, maná. 3, 4. Esto me da 7 y 3, 10. Puedo activar dos veces. Venga, vamos a hacerlo. Lo vamos a activar dos veces y pegamos... Nos lo va a matar seguro que tiene un eliminar en mesa y nos va a matar estos yermos reptantes. Pero bueno, que gaste si quiere el removal. No vale. Volvemos a activar. Es que nos sobra una hazaña en Ferrorisco. Ya digo, se va a comer un eliminar y nos va a matar la tierra, pero... Lo va a tirar ahora, después de haber hecho la carta esa. No me digas que no lo tienes. No me lo puedo creer. Ahí va, esto no me lo esperaba. No me esperaba que le fuese a entrar este daño. El rival está teniendo mala suerte. Se ha quedado en 6 tierras... Se ha quedado atascado en 6 tierras. A pesar de haber tirado dos Cultivador de Quandrix, el momento de Ureca... Ahora un Augurio del Mar, supongo que ahora hará tierra y ultimátum y nos ganará. ¿El ultimátum cuesta? Triple verde, doble azul, doble verde, puede ser. Nos da robar carta, perfecto. Seguimos teniendo las tierras. Y le quedan solo... No ha robado tierra. ¡Guau! ¡Qué suerte! Estamos teniendo esta partida. Esto pega de 6 o de 8. A lo mejor ahora sí que ha encontrado el removal, aunque no tiene negro. El rival para... Para aprovecharlo. No me digas que vamos a ganar pegando con estas tierras. A ver si lo mata. No lo mata. Vamos a subirlo a 8. No me lo mates ahora en respuesta, por favor. Vale. No nos lo mata. Pues lo dejamos a 1 de vida al rival. Y tenemos 2 yermos rectantes. Lo que pasa es que imagino que ahora el rival ya sí que podrá hacer la tierra que le falta. La tierra que le falta y el ultimátum y ganarnos, supongo, ¿no? Y nosotros estaríamos al top deck. Ojo. Por ejemplo, esta tierra nos valdría. Hace un punto de daño a cualquier objetivo. O un gigante aplasta huesos. Aquí lo malo es que nos quita. El tomo pierde mente. Supongo que es la carta a quitar. Obviamente. Vale, el segundo plantal, efectivamente, es triple verde, doble negro, doble azul. Justo. El rival ha tenido muy mala suerte porque le ha costado mucho encontrar la tierra que le faltaba para el ultimátum. Lo malo es que prácticamente nos ganan esta jugada. Prácticamente, ¿no? Bueno, espérate. Tenemos dos tierras. Le queda una de vida. O sea, que dependiendo de lo que busque y lo que le quitemos de la mano, a lo mejor podemos ganar. Tenemos muchos outs también nosotros, ¿eh? O sea, si no nos gana automáticamente ahora. Porque cuando he dicho que el ultimátum emergente es un combo de una carta, no es estrictamente un combo de una carta. No gana automáticamente. Realmente, él juega las cartas que sean y no gana de forma instantánea, ¿no? ¿Cuál de estas tres le quitamos? Supongo que la epifanía pone dos bloqueadores y le da un turno extra. Y el Boring Clex le pone un bloqueador. Y con Tibalt... Lo malo es que la combinación de Tibalt y Boring Clex es automático la definitiva de Tibalt, que le da tres manas rojos extras. Pero en principio no debería poder aprovecharlos para nada, ¿no? No se ha exiliado del top. Venía un estruendo aplasta gráneos, ¿vale? Pues en principio hemos ganado, ¿no? Activamos esta tierra. Voy a hacerlo yo manualmente. No me fío un pelo. Vamos a sacar todo el mana posible del mundo. Y entonces con esos siete activamos esta tierra. Activamos la otra tierra. Y así ganamos así. Va a ser un poco de cachondeo, pero así es la vida. Ahí solamente se pone un contador extra. Por el Boring Clex. Y aún así es suficiente. El Boring Clex no puede bloquear al 9-9. Madre mía, hemos ganado pegando. El mazo de combo Big Red que gana pegando con las tierras. El rival ha tenido muy mala suerte, quiero decir, realmente, ¿no? O sea, ha tardado un par de turnos más de lo habitual en juntar esas siete tierras para tirar el ultimátum. Pero es lo que os digo, también es que es un poco injusto, ¿no? Porque con los cultivar, los aceleradores de mana que lleva en general la Sultai, te está tirando siempre el ultimátum de quinto turno incluso, ¿no? Y dices, qué injusto. Quinto turno, combo de una carta que te gana. No te gana, es lo que acabamos de ver. No te gana en el momento. Porque sí, busca Tibalt, busca Boring Clex, busca lo de Kiora. Pero no es una victoria instantánea. Y te da un turno extra, como habéis visto, con el cual le puedes llegar a ganar. Salimos nosotros. Tenemos una de las piezas del combo y lo demás está bastante bien, es defensivo. Venga, nos la vamos a quedar. Es una buena mano, es una mano decente. Con dos tomos pierdementes y removal si el mazo del rival es un mazo agresivo. De momento sale con un pantano, lo cual no me gusta mucho. Porque pantano huele o a bribones o a control. Bribones no siempre lleva Lurrus. Uh, Rakdos. Una Rakdos Sacrifice. El rival va a llevar quitacartas. Así que vamos a compensarlos, los quitacartas del rival, robando nosotros cartas extras. Con los tomos pierdementes que tenemos. Vamos a intentar ganar esa batalla, ¿no? Vale, Rakdos con gigante aplasta huesos. Es un pelín raro. Venga, robamos. Como decía... Lo que me preocupa es recibir demasiado daño pronto. Eso sí me preocupa un poquito, ¿no? Lo voy a matar ya en nuestro propio turno. Otros dos daños más que recibimos. Lo matamos en nuestro propio turno porque no me fío de que el rival pueda, yo que sé, sacrificarlo para algo. Por ejemplo, Ritos del Pueblo o algo por el estilo. Pues lo hacemos ya y listo. Y seguimos robando. Mira, esto sí que no me lo esperaba. Este bicho al principio la gente intentó jugarlo cuando salió, pero enseguida se dio en cuenta de que era malo. Era malo porque al fin y al cabo es un bicho pequeño. ¡Eh! ¡Ojo! Tenemos dos de las piezas del combo. ¿Creéis que si lo matamos va a hacer algo en respuesta y lo va a salvar? Puede ser. Puede que perdamos el gigante aplastagoso si puede sacrificar el Berserker. Vale, nos tira otro gigante aplastagoso a nosotros. Vale, pues... Uff... Aquí vamos a pasar turno otra vez. Bueno, no sé... Es que quiero ganar con bando. Vamos a ganar... Tenemos dos de las tres piezas del combo. Nos falta robar la chispa y tenemos el mana suficiente. Mira, esta no me la esperaba, pero bueno, ya está. Es lo que hay. Quizás tendría que haber jugado tomos para adivinar, adivinar, adivinar y buscar la pieza del combo que nos falta todavía simplemente, ¿no? Y no complicarme tanto. Vamos a robar nuestra fase principal a ver qué viene. Otra tierra. Pues juguemos de nuevo el tomo. Voy a poner la parada en mi mantenimiento. Espero que no nos mate. Sería muy triste. Vamos a poner la parada en nuestro mantenimiento para adivinar incluso antes de robar. Sin perder dicho mana. Pues es una Rack 2 de dragones el mazo del rival. Como mínimo es interesante. Como mínimo. No digas que nos matas. No, no nos mata. No nos mata todavía este turno. Vamos a robar. Oh, por favor, no nos... Bueno, ojo, tenemos esto y le matamos a los dos bichos, ¿eh? Tenemos mana suficiente. Nos quedamos a 4, eso sí. Mantenimiento adivinamos. Por si encontramos la pieza del combo que nos falta. El Ugin. Tenemos 6. Ojo, podemos hacer también la hazaña en Ferrorisco. Y hacer menos 6 con Ugin. Oh, el Ugin nos lo vamos a quedar. Lo malo es que perdemos una de las piezas del combo, que es la hazaña en Ferrorisco. Pero creo que no tenemos más remedio. Creo que es buena opción, quiero decir, en general. También podemos tirarlo para abajo y matar los dos bichos. Es que yo creo que vamos a tirarlo para abajo. Venga, vamos a buscar la pieza del combo y ya está. Bueno, pues os cuento. Os cuento una historia. Haces esto. ¿Vale? Haces esto. Sacas 14 de mana. Y haces esto. De 3. De 3, es de 3. No, de 4, de 4. De 4 por 5, 20. Y matas esto, esto. Y esto también. No, esto no. No quiero hacer el objetivo para que no tenga más mana. Dos objetivos, ¿vale? Hacemos 20 daños a dos objetivos. Es que a ver si le vamos a hacer objetivo a este y justo en respuesta le pone una ficha de tesoro, saca mana y lo sacrifica. Y hacemos 20 de daños con el combo de 3 cartas del mazo. ¡Guau! Ha estado guapísimo. Lo vuelvo a repetir, ¿vale? Enseñad con el ejemplo. Copias el siguiente hechizo que lances. Se copia, hazaña en Ferrorisco. Se copia. Copiar no es lo mismo que lanzar, ¿vale? Cuando lanzas la hazaña en Ferrorisco ya no puedes lanzar más que un hechizo adicional. Pero la copia no cuenta como lanzarla. Solamente es una copia. Y el único hechizo que lanzas después es crepitar con poder de X igual a 4. 4 por 5, 20. No le echo objetivo al dragón porque cabe la posibilidad de que tenga en mano esta carta que es modal de doble cara. Que por un lado es una tira roja girada, que entra al juego girada. Y por otro lado sacrifica a escritura para hacer daño igual a la fuerza de la criatura sacrificada. A ver si le iba a poner una ficha de tesoro extra haciendo el objetivo al dragón. Con lo cual tendría 4 de mana y me sacrifica el dragón y me mata. Y me lo tira a la cara, ¿sabes? Habría sido súper triste perder de esa manera, ¿verdad? Así que por eso no he querido matar al dragón. No tenía necesidad de matarlo. Pero tenía para hacer 3 objetivos. Podría haber matado a los 2 bichos y al rival. ¡Wow! Hemos sido muy ambiciosos tirándose Ubin hacia abajo. Pero hemos conseguido el objetivo del vídeo, que era combar al menos una vez. Hemos ganado la primera partida controlando. Bueno, más que controlando ha sido pegando con las tierras. La segunda partida la hemos ganado combando. Ahora nos falta ganar la tercera controlando con Ugin. En la partida anterior podríamos haber hecho Ugin. Le exiliábamos todos los permanentes que tenía en mesa, pero me quedaban 4 de vida. Si el rival tenía otro dragón más en mano, perdíamos. Entonces no he dicho, vamos a jugárnosla. Salió bien. Esta mano también es buena. Y además salimos. O sea, lo cual mejor todavía, ¿no? Tenemos defensa y agresividad, ¿no? O sea, es que por eso el gigante de pastabuesos es tan bueno. Esta tierra es buena, ¿eh? Y por eso todo el mundo lo está jugando tantísimo. O sea, que son mazos de criaturas. Por tanto, no voy a jugar el tomo ahora. Voy a matarle el primer bicho que juegue. Porque si juega esto, supongo que lleva un mazo de criaturas. Cada oponente descarta una carta. ¡Qué fastidio! Vamos a descartar esta pieza porque mi plan no es ganar con el combo, ¿vale? Y justo nos robamos la otra pieza del combo. Anda, que... Quizás aquí tendría que haber jugado el tomo, ¿eh? La verdad es que no me esperaba una de estas. El rival está jugando... Este mazo ya no es competitivo como lo que vimos antes, ¿eh? Este mazo que está jugando este rival ya no es tan bueno como lo que vimos antes. Me parece a mí... Es lo que le digo, por eso el gigante de pastabuesos es tan bueno. Y todos los mazos con rojo de estándar y de histórico prácticamente lo están jugando. Porque es una carta agresiva y a la vez defensiva. 4-3, vínculo vital. ¡Fua! Alardear. Cada oponente sacrifica una criatura. Prince Walker, sacrifica una criatura. No está mal, ¿eh? Pero podemos copiar este instantáneo y matarlo. Vamos a adivinar. Pues no, más tomos no. Ahora mismo querríamos... Casi hasta una tierra, preferiría. Bueno, pues como digo, hay que matar. Hay que matar esa Valkiria. Así que copiamos este instantáneo. Matamos la Valkiria, que es peligrosa. Realmente es un bicho bastante bueno. O sea... Que hace cosas. Y cuando las cartas hacen cosas hay que matarlas. Si te dejan. 4-3, vuela vínculo vital. Anti-maleficio contra Prince Walker. Ahora ya el problema ya... Se agrava un poquito más. Vamos a adivinar otra vez. Estruendo aplasta cráneos. No nos llega... Vamos a tirarla para abajo. No nos llega para matar la Valkiria. Y robamos otro, claro. Voy a atacar primero a ver si bloquea. Uf. Te lo compro. Te lo compro. Nos acaba de quitar un problema el rival del medio bastante grande. Esto lo ponemos girado. Simulacro solemne. Y pasamos turno. Siguiente turno sí que voy a robar ya con el tomo. Porque no tenemos... Pero bueno. Solamente se pueden... Solamente se pueden llevar 4 copias de una misma carta en un mazo. Decídselo al rival. Vamos a robar. La tengo 4 y 2. 6. Venga, va. Vamos a robar. No hemos jugado tierra de turno, ¿verdad? Prefiero jugar eso como tierra. Metemos esto. Si ataco me va a bloquear. Pero es que casi hasta me... Es que me da igual. Es que siempre el simulacro lo quieres muerto. El simulacro siempre lo quieres muerto. Creo que si ataco él no va a bloquear. Vamos a atacar. Tendría que haber hecho lo primero a atacar. Él no bloquea. Mira que ganaría 4 vidas. Que le vendrían bien. Pues ahora me estoy arrepintiendo. De no haber intentado buscar el combo. Porque fijaos. Tenemos las 3 cartas del combo. Otra vez las habríamos tenido en mano. Si no me las hubiese descartado. Hemos estado jugando con los gigantes aplastaguesos. Pero... O sea, hemos robado 3 gigantes aplastaguesos. Hemos estado jugando a matarle a esos bichos. A atacar nosotros con los nuestros. En lugar de guardarme. Me podría haber descartado los gigantes. Y haberme... Pero claro, nunca sabes si vas a robarte el combo exactamente. Claro, ¿no? Esta no se ha jugado nada de esta Valkiria Aniquiladora. Es que al final no es tan buena. Es que es mucho mejor... Madre mía, la de tierras que estamos robando. Es mucho mejor, os iba a decir... ¿Cómo se llama esta? Rankle. Rankle es mejor que esto. Esto es muy bueno, ¿eh? Pero Rankle creo que es mejor. Rankle. Podríamos haber... Incluso... Haber activado los yermos reptantes con esta Zanian Ferrorisco. Y haber atacado también con los yermos reptantes. No sé si me trae en mesa esto. O el simulacro. Ajo en el simulacro. Go big or go home. Nos quedan 20 vidas. Son muchos ataques de Valkirias. Y luego, cuantas más tierras tengamos, más rápido va a ser hacer crecer estos yermos reptantes. Lo malo que tenga algún Removal. Aunque ha gastado de Removal, ¿no? De Anticriaturas es el primero que gasta el acto desalmado. Bueno, el mazo del rival es bastante malo. El nuestro también es bastante malo. Nuestro mazo es muy memedec. Pero al menos tiene, digamos, un objetivo concreto. Y una lástima el no haberme aguantado estas cartas en mano. Porque, a ver, la probabilidad de robarme la tercera pieza del combo era... Oh, nos la quitó. No se olvide de mucho. De hecho, incluso, casi hasta la tiramos el turno anterior para activar los yermos y jugar el gigante aplastaguesos. Pues esta gana me han dicho, ¿verdad? Pues game over para el rival. Ugin wins. Así que al final, la tercera partida... Es coste 4, ¿verdad? La tercera partida la ganamos al modo control con Ugin. A lo mejor tiene un Anticriaturas... Bueno, un Removal, mejor dicho, para Ugin. Y si no lo tiene, pues se rendirá ahora, supongo. Aún tiene 4 cartas en mano, ¿eh? Me da miedo el rival. Quizás este despertar de Agadén que ha hecho antes... Se tendría que haber esperado hacerlo al Lurrus. Quizás. El Lurrus no tiene sentido en su mazo, si os fijáis. Todo lo que ha jugado son permanentes de coste alto. Bueno, miento. Ha jugado también una discípula colmillo anciana. Que sí que es buena con Lurrus, lógicamente. No me mates a Ugin. Nos mató a Ugin. Tenía el Removal de Ugin. Pero bueno, no pasa nada porque... ¡Uuuh! Esa es buena. ¡Ya, atacar! Que hagan lo que quieras. Y me lo que los simulacros por mí ha encantado. ¡Buah! Pa' ti todos. ¿Qué hacemos? ¿Hinchamos esto un poquito más? ¿O jugamos el gigante aplastabuesos? Voy a no hincharlo más. Vamos a jugar el gigante aplastabuesos. Y quizás incluso hasta esto. Robamos carta. ¡Uuh! ¡Qué buen robo, ¿no? ¡Oh! Vaya partida más maja, ¿eh? Vaya partida contra... Ya digo que el mazo del rival pues no es, obviamente... Me voy a guardar esto en mano por si acaso. Es posible que nos lo descarte. Pero a lo mejor algún bicho, alguna buena jugada podemos hacer gracias a esto. Este dañito extra a lo mejor es el daño que nos falta para matarle a él o para matar a algún bicho que juegue o alguna cosa, ¿no? Así que bueno, me lo guardo en mano. Con el riesgo de que nos lo descarte directamente. Desde la mano. ¡Qué partida más guapa! Ya digo que el mazo del rival pues obviamente no es el mejor mazo del mundo como estamos viendo. Pero el nuestro tampoco. Es una big red de control con un combo. Un combo que hemos descartado totalmente y con el cual podríamos haber ganado hace un par de turnos o tres también. ¡Guau! Pues... Vídeo perfecto. Tres partidas, tres victorias. La primera, ganando a control. Pegando por abajo con las tierras. La segunda, con bando de 20 con la esencia pura del mazo. Y en la tercera, que podríamos haber combado en la tercera partida. Como nos hemos visto un poco agobiados, hemos tenido que perder piezas del combo. Y al final le hemos ganado controlando con ese Ugin que ha limpiado la mesa, ¿no? Con el Ugin podría, en lugar de haber exiliado todo, podría haberle hecho tres daños a la Valkiria. Y haber dejado el Ugin con muchos más contadores. Pero ya veis que al final me lo mató automáticamente. Así que creo que hicimos lo correcto, ¿no? Gastarlo de esa manera. Así que bueno, nada, un mazo súper divertido. Que si conseguís la victoria con el combo es muy disfrutable. Y que bueno, es una Big Red, como era antes. Pero con una vuelta de torque adicional, lo cual mola bastante. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!